de la paz del arcángel divino que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió más se osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo pienso patria querida que el cielo un soldado en cada hijo te dio un soldado en cada hijo te dio mexicanos al grito de guerra del acero apresta y el brido y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón las notas del himno mexicano previo a este combate entre el pantera neri y artur villanueva lleno total desde el estadio gasmar de los toros de tijuana con todo respeto que nos merece nuestro visitante escuchemos el himno nacional de las islas filipinas chau guau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luis Pantera Neri va a enfrentar al Artur Villanueva. Y ahí la entrada precisamente del paisano de Manny Pacquiao. El paisano de Manny Pacquiao. Ahí está. Última victoria sobre Richie Mempranun. Ya decía, un rival que tienen en común, al cual también venció por la vía rápida el Pantera Neri. Pantera o Panterita, de cariño, aunque ya lo aclaraba, soy el Pantera. Sí, ajá. Se hizo muy útil. Pero bueno, de cariño al Panterita, quien ha estado con nosotros aquí en BIM Boxing. La entrada de Artur Villanueva, el King. Y la gente de pie para recibir al Pantera Neri, flamante campeón gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Ahí, ahí viene. Ahí viene el Pantera. Vamos a ver. A ver, ya va a salir en pantalla el Pantera Neri. Desde el Estadio de los Toros de Tijuana. Ambiente espectacular para este combate. Primera pelea luego de obtener ese título frente a Llamaraca. Y ahí está el protagonista de esta velada, Luis Pantera Neri. Y está el flamante campeón del mundo. El Consejo Mundial de Boxeo. Campeón gallo, Luis Pantera Neri. 22 añitos, súper humilde para este muchacho. Último combate, Agosto, en Japón, frente a Llamaraca. Victoria por la vía rápida. Ya está sobre el cuadrilátero. Los aplausos para este gran peleador mexicano. Que va a enfrentar a Artur Villanueva. Luego de este pleito, debería estar peleando de nuevo frente a Llamaraca. Así lo ordenó el Consejo Mundial de Boxeo. Y la revancha mandatoria. Y ahí está el Pantera. Ya Pablo Flores preparándose para el anuncio oficial de este combate. Vamos con Pablito. Damas y caballeros, desde el Estadio Gasmar, la tierra de los campeones, Toros de Tijuana. Promociones Sanfer, TV Azteca y Cerveza Teca te presenta el combate estelar de esta noche. Pactado a 10 rounds en la división de Peso Gallo. Ladies and gentlemen, this is your main event of the evening. Let's get ready for 10 rounds of boxing in the Bantamweight Division. Your three judges scoring this bout in ringside. Sus tres jueces, Max Zúñiga, Carlos Flores y Alejandro Rochín. And when the action begins your third man, el tercero en la superficie, Cristian Curiel. Ahora bien, damas y caballeros que nos acompañan a través de la señal de Azteca 7, la casa del boxeo y los presentes desde el Estadio Gasmar en la frontera más visitada del mundo. Tijuana, Baja California, México. ¡Ajusten sus cinturones! Presentando a ustedes en la esquina de Gata Azul, vistiendo calzoncillo color negro con plata, con un peso de 120 libras. As a professional, he stands with 31 victories against two losses and 17 of those victories coming by the fast way of knockout. Presenta un récord de 31 victorias, dos derrotas, y 17 de esas victorias por la vía del knockout. He's currently ranked number seven, clasificado mundial número siete, de Bago City, Filipinas. Mahangina et Mahangino. Isamaini, Napatbati. Artur, the king. Villanueva. And his opponent cross the ring, standing in the red corner, wearing black trunks with Cray Trim. El official weight, 120 pounds. Y su rival en la esquina, Tecate Roja, vistiendo pantaloncillo color negro con gris, con un peso idéntico de 120 libras. He stands with the record unblemished, 24 victories against no losses, and 18 of those victories coming by the fast way of knockout. Presenta un récord imbatido de 24 victorias, cero derrotas, y 18 de esas victorias por la vía del knockout. Introducing the WBC Bantamweight Champion of the World, el campeón mundial de peso gallo del CMB, Puritito, Tijuana, Baja California, México. Luis, el Pantera, Neri. And to give up the final instructions, con las instrucciones finales, aquí está Cristian Curiel. Sí, sí, sí. Sí. Señores, ya saben las instrucciones, hay que tener cuidado con los cabezazos, no dar golpes de conejo. Con golpes siempre arriba de la cintura, protéjanse en todo momento, obedezcan mis indicaciones, y hagan una pelea limpia, ¿ok? Lo que aguanten es en sus esquinas. Ahora sí, todo listo y todo preparado para el combate estelar del día de hoy, el Pantera, Neri. Ante su gente, ante su público en el Gasmar, en el Estadio de los Toros de Tijuana, flamantes campeones de la Liga de Béisbol Mexicana. Vamos a ver, ahí está el Pantera, Neri, y me acompaña el día de hoy el profesor Roberto Quesada. Ya vivimos un gran pleito con el John Cepeda, que le ganó por la vía del knockout técnico, Abner López. Y ahí la algarabía para el flamante campeón gallo del CMB. Se viene la campana, campanita y arrancan las acciones del combate estelar del día de hoy en BIM Boxing. A la izquierda de sus pantallas, el Pantera, Neri. A la derecha está Arthur Villanueva, ambos con pantaloncillos en negro. Franja dorada en la parte, plateada, perdón, en la parte de atrás para Villanueva. Primeras de cambio, zurdo el Pantera, Neri. viene de vencer a Yamanaka, de quitarle el título a uno de los campeones que lucía más sólidos del boxeo. Y una leyenda en el boxeo japonés de la historia y del mundo. Aquel madrugonazo, ¿se acuerda, profe? Aquel madrugonazo. En agosto. Fue al 15 de agosto, ¿no? Agosto. Primeras de cambio, el Pantera busca con la mano derecha. Hacia atrás Villanueva. Falla ahora con la derecha. Green Neri. Round de estudio prácticamente. Los primeros minutos de este primer round. BIM Boxing, con los mejores combates, sobre todo del boxeo mexicano. Muy bien. La ecuanimidad de Neri. 22 añitos nada más, pero mira la ecuanimidad que tiene. Tratando de esquinar ahora el Pantera, su rival, que utilizaba la mano derecha hasta el momento. Villanueva. El KEN Villanueva. Pero Villanueva sabe lo que tiene que hacer, pero equivocadamente está yendo sobre la mano izquierda de Neri. 24 victorias para el Pantera sin derrotas. 31 victorias para Villanueva con dos derrotas. Frente a Solani, Tete, una de esas derrotas y Maggio Arroyo. Busca ahora la combinación el Pantera Neri cuando atacaba Arthur Villanueva. Cerquita de las cuerdas ahora Villanueva. La mano izquierda de nuevo del Pantera Neri. De nuevo el Pantera ahora. No tiene la esquinita caliente. Atacando con todo Luis Neri. Arthur Villanueva, señores, la KAN de Líter en el primer asalto. KAN de Líter en este primer asalto. Y un cabezazo. No, bueno, las combinaciones y la agresividad de Neri le dan prácticamente este round explosivo, no explosivo, Luis Neri de nuevo ahora. Tiene que tener cuidado Villanueva. Esa explosividad se convierte en poder, en potencia y lo convierte en un nocao Neri sobre él. Ante su gente en Tijuana, Baja California. Luis el Pantera Neri en varias ocasiones ya en Vim Boxing. 10 segundos. 10 segundos. Se viene la campana campanita del primer asalto. Vamos a ver, señores, ahora de nuevo la combinación de parte del Pantera Neri. Suena la campana, termina el primero. Siempre me ha gustado la puntería de ese muchacho. Bien rápido, eléctrico, explosivo al rostro. Efectivo el Pantera Neri. Mucha puntería. Efectivo el Pantera en este primer asalto. Fíjate que arrancó lanzando los golpes Arthur Villanueva. Sí. Pero cuando el Pantera lanza es para pegar. Ahí una de las combinaciones una de las combinaciones del Pantera y ahí esquinándolo lo tenía pegadito a las cuerdas. Puros golpes de poder. un cabezazo. Vamos a ir al segundo. 19 para Neri. Tarjeta extraoficial de Bean Boxing. Arranca el segundo asalto. la pelea para estar a 10 en peso gaño. Y habiendo ahora el Filipino. El Filipino tiene contra este bolseo el surdo de gran agresividad como es Neri. Tiene que tirar la derecha recta esa con el gancho de izquierda. Y ahora el Estadio Gasmar encendido con el Pantera Pantera. Para parar a Neri tiene que tirar la derecha. Buscando de nuevo las combinaciones ahora Luis Neri. Le digo es de darle a un botoncito y arranca a lanzar golpes y golpes con una velocidad tremenda. Y me llama mucho la atención la puntería que tiene Neri. Siempre la ha tenido en los golpeos pero hoy la tiene y es fundamental contra este hombre que se convierte en peligroso con su historial Arthur Villanueva. Qué ambiente qué ambiente el que se vive en Tijuana para este combate. Midiendo ahora el Pantera Neri le digo malgasta no malgasta golpes muy pocos los que van al aire de parte del Pantera Neri. A veces no parece atacando de nuevo profe atacando de nuevo el Pantera Neri activando la candelita ahora la busca también Arthur Villanueva. Sí, Arthur Villanueva está ahí con él porque sabe que la medicina para contra Neri es tirar. Tratando de contragolpear el filipino son duros difíciles hay una rivalidad de por medio entre México y Filipinas. Y la historia ya convierte a Filipina en una potencia mundial en el boxeo profesional. Sus boxeadores tienen calidad. Hacia atrás va Arthur Villanueva pero lanza la mano derecha ahora trata de combinar al Pantera la mano izquierda con poder de parte de Neri la mano izquierda de Neri es letal otra vez Neri con la combinación combinando muy bien eso es lo que tiene que hacer le gusta la manera como corta el ring atacando otra vez ahora trata de esquinar a su rival tiene pegadito las cuerdas el Pantera Neri pero insiste Arthur Villanueva no sea Milana también va al frente este es un muchacho que me parece que va a hacer historia en el boxeo mexicano en el boxeo mundial ataca el cuerpo también el Pantera busca también a Arthur Villanueva mira que bien contraataca mira que bien contraataca Neri en el centro del ring ahora se viene el final del segundo 15 segunditos para que termine el segundo cuidado con las cabezas dice Curiel midiendo el Pantera Neri 10 segundos para finalizar el segundo nosotros nosotros vamos a una pausa para el regreso más del Pantera Neri enfrentando a Arthur Villanueva no se muevan señores combate eléctrico ya venimos vamos de nuevo a BIM Boxing combate estelar del día de hoy el Pantera Neri enfrentando a Arthur Villanueva tarjeta extraoficial de nuestro juez Barbosa me acompaña el profesor Roberto Quesada está dominando estos dos primeros rounds del campeón mundial Luis Neri señor saluditos hasta California nuestra amiga Sandra también a Pancholin siempre en sintonía muchísimas gracias conecta ahora Arthur Villanueva con la mano derecha con poder al Pantera Neri pero sigue el Pantera Pantera así Corea la gente en el Estadio Gasmar los primeros rounds combinaba bien el Pantera Neri quien se quejó del ring cuando iba a la esquina bien con la mano izquierda de nuevo el Pantera Neri súper agresivo como siempre pero mira fíjate Villanueva cuando camina sobre la mano izquierda de Neri tiene problemas cuando camina sobre la mano derecha le salen mejor las cosas sí señor vaya facilidad para soltar golpes para el Pantera Neri combina como quiere otra vez ahora con la mano izquierda le decía que cuando iba al descanso del segundo se quejaba del ring parece que el ring está un poquito slow un poquito lento mucha guata y eso lo hace un poco lento a él las piernas se le pueden cansar también no a él a ambos jugadores a todos los jugadores buscando el cuerpo ahora el Pantera Neri también con el upper pero bien en defensa Arthur Villanueva son rivales de Colmillo también la puntería de Neri es esencial en todas sus peleas esenciales en el día de hoy fue esencial contra Yamanaka o sea es una cualidad genética en él en el boxeo su puntería no falla hacia atrás hacia atrás cuidado que ataque el Pantera Neri pero trata también de contragolpear Arthur Villanueva un minutito para que finalice el tercero de tú a tú ahora ambos peleadores buscaba con la derecha Villanueva le están haciendo los golpes en él y lo están parando a ver a ver señores a ver a ver con el Pantera trata ahora de combinar Arthur Villanueva pero sigue lanzando golpes y metiendo una presión impresionante el Pantera y los golpes tienen efectividad porque combina mucho 30 segunditos ahora en el tú a tú en el infay ambos peleadores buscan Neri le respondía también Villanueva que lanza golpes de poder exacto pero Villanueva vamos a ver se viene el final del tercero nosotros vamos a ir vamos a ir vamos a ir a una nueva pausa pero al regreso más de las acciones de este gran combate entre el Pantera Neri y Arthur Villanueva ya está el Pantera atacando ahí está atacando vamos a ir a una pausa al regreso más de las acciones porque hay candelita ya venimos en ese título frente a Yamanaca enfrentando a Arthur Villanueva 10 asaltos en el peso gallo la pelea se empieza a despegar a favor de Neri y acompaña el profe Roberto Quesada y aclarar no expone su cinturón el día de hoy pelea de prueba frente a Villanueva luego de este combate tendría que verse las caras nuevamente frente a Yamanaca pero tiene mucha confianza ese título mundial ganado por primera vez le ha dado mucha confianza veo que este muchacho está creciendo como boxeador se está convirtiendo en un excelente boxeador busca el cuerpo ahora el Pantera Neri también le responde la mano izquierda con poder de parte del Pantera cuando intentaba responder Arthur Villanueva Villanueva tiene que acercarse más no puede al suelo no se le puede ir para atrás tiene que acercarse más otra vez con la mano izquierda la mano del poder de parte del Pantera Neri lo tiene pegadito a las cuerdas castigando con todo ahora la candelita dijo presente en el cuarto vamos a ver señores a ver a ver a ver a ver mi querido profesor Quesada fíjate ya Neri ya está confiado pero que los golpes de Villanueva no le están haciendo efecto Villanueva está en retroceso porque los golpes le están haciendo efecto negativo la izquierda en dos ocasiones de parte del Pantera Neri le responde también Villanueva ahora con la mano derecha bien otra vez el Pantera lo está apabullando a golpes la metralleta de golpes parece que no debe llegar esta pelea al final porque la acumulación de golpes es mucho para Villanueva y a los pies se le ponen un poco lento que no tiene mucho desplazamiento Villanueva buscando de nuevo los golpes de poder el Pantera Neri trata de llavear a Artur Villanueva para quitarse de encima este vendaval de golpes es parte del Pantera pero no lo echa para atrás él lo ya vea no lo echa para atrás y tiene necesario que tirar la derecha con poder para que echarlo para atrás porque si no lo tiene ahí toda la noche un minutito para que finalice el cuarto la pelea pactada a 10 otra vez el Pantera Neri iba al frente lanzando golpes la mano izquierda entraba al mentón de Villanueva en dos ocasiones ahí lo tiene pegadito a las cuerdas ahí está la candelita del Pantera Neri otra vez con todo eléctrico es una fábrica de golpes Panterita ay ay profesor Quesada vamos a ver pegaba bien con la derecha ahora Villanueva ahora de nuevo cancilla el Pantera están en el centro del ring pega Villanueva pega Pantera hacia atrás iba el filipino atacando con todo el de Tijuana le está haciendo efecto ese golpe atacando con todo pero cuidado se fue la lona el Pantera se fue la lona el Pantera Neri justo cuando atacaba lo sorprende con la mano derecha y va la lona ponía la rodilla creo que pegaba la rodilla y automáticamente pierde el round señores vamos a ir a la pausa se viene mucho más hay acción hay candelita no se muevan el Pantera Neri el Pantera Neri enfrenta a Artur Villanueva la pausa y venimos con mucho más regresamos sí señor le dio el golpe bien lo llevaba la lona justo cuando atacaba el Pantera lo sorprendía 10-8 sí porque automáticamente la caída pierde el round 10-8 y cierra la pelea Villanueva ahora 38-37 bueno pegadito suena la campana estamos en la mitad del ombliguito el Ecuador del combate va a salir a atacar ahora sí va a salir a mostrarse el Pantera Neri quiere sacarse la espinita yo recuerdo que en una pelea antes de pelear con Yamanaka le pasó lo mismo señor saluditos para Julio hasta Oxnard California gran gran tierra de boxeo muchos peleadores los García de por ahí por la zona de Oxnard saluditos para Julio que está en sintonía de Bean Boxing quinto asalto señores visitó la lona el campeón del mundo el Pantera Neri frente a Artur Villanueva vamos a ver sale a atacar de nuevo el Pantera ahora quiere terminar esto por Rabia la mano izquierda y parece que ponía mal Artur Villanueva vamos a ver señores ataca ahora lo tiene en la esquina caliente lo tiene en la esquinita caliente ahí está atacando ahora el Pantera Neri lo estimuló la caída del round anterior porque en el round anterior por el golpeo la mano izquierda con poder otra vez sobre la humanidad de Villanueva atacando con todo señores la candelita de parte del Pantera Neri de tú a tú ahora vamos a ver qué gran pelea sí, sí, sí una pelea pero excelente y pegaba bien Artur Villanueva también con la derecha señores cuidado que pegaba bien Artur Villanueva es que Villanueva está demostrando que era un bolseado peligroso qué combate señores qué combate fíjate el contragolpeo de Villanueva ha sido esencial ha sido esencial para estar en la pelea vamos a ver porque atacaba vivía un momento impresionante el Pantera pero lo detuvo la derecha de Villanueva en este asalto y Villanueva está recibiendo pero está tirando tiene un aguante impresionante impresionante porque ha recibido castigo pero ahí está de pie Villanueva un guerrero pero el Panterita tiene un poquito que calmarse y tú sabes también la experiencia tiene solo 22 años pero lo está haciendo ahí va con la mano izquierda de nuevo el Pantera y ahora lo tiene otra vez el Espinita caliente se sale de ahí Villanueva se sale de ahí Villanueva 50 segundos para que finalice el quinto Villanueva tiene ahí en la media distancia no debe ir atrás contra el Sur que Arce en la media distancia profe la combinación del Pantera es que no Villanueva no vive atrás cuando él se queda en la media distancia tiene efecto la mano izquierda otra vez del Panterita se tambalea Arthur Villanueva por poco se caía pero fíjate esos golpes lo estimulan 20 segundos para que finalice el quinto pero pega el Pantera da con contundencia da con poder y ahí está Villanueva y peligroso porque lanza a la derecha porque tiene el contragolpeo de Villanueva no es fácil que gran combate señores va a terminar el quinto la mitad del combate se nos va fíjate ha sido un rival Villanueva que hasta estos momentos tiene hasta el round anterior tenía la pelea ahí sobre un punto termina el quinto termina el quinto wow que tremendo round pero la iniciativa y los mejores golpes para el Pantera para el Pantera pero la pelea demuestra lo que dijimos que era rival difícil que gran combate señores que presentación para el Pantera donde ya inclusive ha visitado la lona más allá de que todos los otros asaltos los ha ganado el Pantera exacto pero ahí está Villanueva y está corroborando lo que dijimos antes de la pelea que se iba a convertir un rival peligroso no vino y se entregó wow wow que gran combate que gran combate este desde el estadio Gasmar en Tijuana vamos al sexto la pelea pactada 10 en el peso gallo 118 libras para esta batalla y ahí la tarjeta extraoficial de nuestro juez Barbosa asalto para el Pantera pero y ese lobo izquierdo de Luis Neri ya inflamado y el Pantera vamos a ver señores a ver si hay candelita también en el sexto hubo de sobre en el quinto o sea Villanueva camina a favor de la mano izquierda de Neri y eso es un peligro porque se pone de frente a la mano fuerte de Neri que es la mano izquierda totalmente en vivo totalmente en vivo está un poquito me parece desgastado físicamente han trabajado mucho los primeros cinco rounds mucho golpeo mucho sudor mucho esfuerzo el señor trata ahora de llaviar el Pantera Neri buscando a su rival un error para Villanueva ir para la soga contra un boxeador zurdo debía ser al revés la izquierda la conectaba bien al rostro sabrosa de parte del Pantera Neri sobre Villanueva combinando ahora sobre el filipino está combinando muy bien la Panterita y está tomando un poquito con más calma las cosas debe tomarlo con más calma bien ahora trabajando el cuerpo y luego al rostro el Pantera Neri lo tiene en la esquina caliente lo ataca y paran el combate señores paran el combate por la vía del knockout 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 la victoria para el Pantera Neri ahí está el campeón tijuanense ante su público complaciendo con un knockout y vaya demostración el día de hoy excelente demostración donde se tuvo que levantar para mostrar de verdad la valentía de un verdadero campeón y salir con los brazos tiró mucho golpe y por acumulación de golpe empezó a afectar a Villanueva y el juez acaba el refri acaba de parar la pelea profe una sensación del boxeo mexicano lo que le gusta al público ver peleadores que dan espectáculo que salen al frente que se entregan independientemente del rival y la pelea que tengan al frente y una de las cosas que quiero ampliar de lo que tú dices creo que ahí hay una realidad mundial un gran boxeador ya no es talento ya es una realidad y es a nivel mundial porque este muchacho ya se siente a nivel mundial su calidad y se oye en el mundo de quien es Luis Pantera Neri profe lo más importante probar si un muchacho de 22 años que es campeón que lo lleven a la lona y decir bueno me tengo que levantar me tengo que tranquilizar que serenar y luego buscar la victoria la buscó de gran manera no se desesperó en el asalto no se desesperó y lo que tú dices tiene solamente 22 años un futuro extraordinario cuando el pick del boxeador profesional es entre 23 y 28 ya este muchacho lo ha buscado antes y señor ahí con Fernando Beltrán de Promociones Sanfer Promociones Sanfer director de esa excelente compañía amigo de casa y ahí tienen a un gran campeón en Luis Pantera Neri un gran peleador demostrando porque fue a Capón y le ganó a Yamanaka y la revancha va a ser una excelente pelea y señor la revancha ahora viene frente a Yamanaka y seguramente va a ser una batalla también eléctrica y hemos prácticamente vivido la carrera de este muchacho yo siempre desde el primer día miré a este muchacho me ha gustado este muchacho y he tenido el privilegio y el honor de estar sí señor tenemos el tiempo oficial de 1 minuto 19 segundos en el round número 6 su ganador por la vía del knockout técnico el campeón mundial de peso gallo del CMV Puritito Tijuana Luis el Pantera por la vía del knockout técnico en el sexto en una gran pelea frente a Artur Villanueva